Aquí te presento el quinto de los 5 mejores alimentos para perder grasa abdominal. Aceite de oliva. Pan integral con aceite de oliva. El aceite de oliva es el aceite vegetal más usado en nuestra cocina. Un chorrito diario de aceite de oliva no solo bloqueará la entrada de la grasa abdominal nueva, también disolverá la existente y sobre todo nos ayudará con un tema que seguro que te preocupa. El colesterol. Este alimento puede ser consumido en la forma que más te agrade. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.